Espectacular vuelo desde las alturas, estamos arriba de París, esta hermosa ciudad, la Ciudad Luz, la Ciudad de Monaco. Estamos volando hacia Miami, vamos ahí, está lleno, 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 está llenito, lleno el avión, está llenito, lleno el avión, vamos, estamos a una bastante cuota de altura. Sigue bien bonito, esta hermosa ciudad, ya estamos alejando los mostradores más de París, París, la Ciudad Luz, espectacular. Estamos en el servicio de comidas y bebidas en Arcanza, vamos a ver, está tan bonito, espectacular. Estamos en el servicio de la Ciudad Luz. Estamos en el servicio de la Ciudad Luz. Hasta pronto, Bisbal. Esto. Esto. Esto.